Diablo soy y no le tengo miedo a los fantasmas, soy del rojo porque nací acá y lo sigo a todas partes, hoy vuelvo como Diablo, mañana veremos, Independiente nos necesita todo, cada uno desde su lugar. Por eso Diablo soy, aplaudo a los que aplaudieron al equipo, somos grandes y como ya les dije, los grandes siempre vuelven, vamos Independiente. ¡Unámonos!